Don Eurico, si hace 10 días ya se filtró en el INE, alguien del INE filtró que en el Q3 no íbamos a crecer. Sí, 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 es el funcionario al que me refería que le habrá caído la del cuerpo. Vamos a ver, hombre, por favor. Entonces, estos son coartadas del sistema, pero vamos a ver, mira. ¿Sabes a qué datos hay que ir para saber si estamos creciendo o decreciendo? Hay que ir a los PMIs. Los PMIs, ¿qué son los PMIs? Los PMIs, ya lo hemos explicado aquí varias veces, son la encuesta que nos hacen a los gerentes de compra, es decir, los que tenemos el dinero y decimos si vamos a invertir o no en bienes de equipo, en empleados, en infraestructuras. Nos lo preguntan a nosotros, a los que tenemos el dinero y les hemos dicho, mire, señores, ¿saben cuáles son los PMIs de octubre? Los últimos que se han publicado, mire, en Alemania, que es la locomotora de Europa, 45 es el PMI de Alemania. Todo lo que esté por debajo de 50 significa contracción de la economía. En España, 48. En Estados Unidos, 46. En Reino Unido, 47. En Italia, 48. ¿Sigo? ¿Está todo el mundo en recesión? A todo el mundo civilizado, me refiero. Y los incivilizados también. Hace que no veo un PMI manufacturero de estos, no sé, en Alemania, en Francia y tal, superior a 50, desde que soy pequeño. Bueno, pero luego está el de servicios. Pero yo le estoy dando el de servicios, que es el que más peso tiene en estos casos. El de Alemania es que coincide, los dos son 45. Pero en países de servicios, España, Reino Unido, Italia, bueno, Italia menos, pero también tiene el componente de servicios muy alto. Estamos en recesión ya, hombre, estamos ya en recesión. Entonces, ¿cómo me puede decir lo del señor de la IREF que vamos a crecer el año que viene en 1,2%? Hombre, por favor. Ahora, concluyo, don Iurico. Me preguntaba usted, ¿vamos camino de una estanflación? Yo le digo, sí. ¿Por qué? Porque si se van a dar varios trimestres de decrecimiento y de aumento de la inflación, que es lo que vamos a ver, porque ahora mismo, probablemente este mes de octubre, nos digan que la inflación se ha moderado. Puede ser, pero es que la demanda energética, ¿cuál está siendo? O sea, díganme ustedes qué demanda energética tenemos, que tenemos una meteorología este mes, que apenas estamos demandando energía, que esa es la madre del cordero. Si es que no estamos poniendo ni la calefacción ni el aire acondicionado. Está el megavatio ahora tirado de precio. El gas está negativo. Pero esto es todo un espejismo. Cuando llegue el mes de noviembre, a finales, y el mes de diciembre, el mes de enero, y vuelva otra vez a subir el megavatio ahora a las nubes, estaremos ya en esta inflación de verdad, que es decrecimiento e inflación creciendo e instaurada. Gracias.